Hoy en Vamos Arriba los visita un tipazo, un actorazo, un Robert De Niro del Sur, un darín uruguayo, el primer actor nacional, el más grande de todos, y además el tipo más querido, con ustedes, don César Troncoso. ¡Qué lujo! ¡Bienvenido! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Buenos días! ¿Qué presentación más atinada? Más exagerada. No, no, no. El Robert De Niro del Sur. Sí, dijo De Niro, dijo Darín. Sí, yo te tengo como Darín, yo digo que para mí sos el darín uruguayo. ¿Vos decís que Darín es el troncoso argentino? No. Te va a demandar, te va a demandar, te va a demandar, va a demandar, va a demandar el abogado. Vamos a ponernos cómodos. Voy a saludar a Calumbre. Sí, claro, por supuesto. ¿Qué haces? Más allá de eso, más allá de los reconocimientos, del valor al trabajo, dijo algo que me parece que debe ser más importante, un tipo muy querido, ¿no? Redondió el concepto diciendo eso. Sí, eso me gusta más. Yo intento, a veces me sale mejor, a veces peor, pero intento ser buen tipo. Y me parece que además para este tipo de trabajos, en los que siempre trabajás en equipo, es inevitable ser buen tipo, porque si no se nota, obviamente, si te pasa que no sos buen tipo y se nota mucho, no te van a llamar nunca más. Totalmente, totalmente. Entonces, nada, me parece que... Pero no solo te llaman por buen tipo, también te llaman por buen tipo, pero por buen actor. Y la suma de las dos cosas, pero yo he trabajado con algunos actores con los que vos decís, va, trabajaré de vuelta con este. Claro. Porque justamente cuando se apaga la cámara, se transforma en otra cosa, entonces no está muy bueno. Y capaz lo viste más en el mercado brasileño, ¿no? En el sentido que hay más gente, hay más estrellas, digamos, entre comillas. Sí, hay de todo. Con sus caprichos. Sí, claro, acá no tiene mucho sentido, ¿viste? Porque, digo, porque es una vuelta muy chica, nos conocemos todos. Estábamos hablando contigo fuera de cámaras que conocés un par de personas que... De toda la parentela que... Claro, que han laburado conmigo. Entonces, es un mercado muy chiquito, es una vuelta muy corta, entonces no vale la pena. Pero en Brasil, que hay un star system mucho más claro y mucho más grande, tenés de todo. Y tenés algunas personas a las que... Yo me acuerdo cuando yo hice aquella novela, Flor del Caribe, había una compañera del elenco que no trabajaba conmigo, no le tocaba. Yo escuché el rumor, no sé si es verdad o mentira, que era muy coqueta y se demoraba mucho en maquillaje y en peluquería. Y empezó como a fastidiar a todo el mundo. Cada vez que llamaban por ella, preguntaban por ella, no estaba. Y entonces decidieron, la transformaron en monja. Y entonces le dijeron, bueno, la sacamos, monja, chao. Y entonces le pusieron la toca de monja para que no rompiera mal los cocos con el asunto este de demorarse. Claro, los tipos son muy drásticos. Si vos no funcionás correctamente, hay gente muy querida, pero hay otra gente que, nada, los otros actores le escapan. Y yo no tengo muchas ganas de funcionar así. Está claro. Vos arrancaste ya con la adolescencia consolidada para estudiar teatro, ¿no? Sí, 25. 25 años recién ahí te pusiste a estudiar teatro. Y cuando ya trabajabas como actor, a su vez, desarrollabas tareas administrativas, en estudios. Sí, sí. ¿Recordás el momento de tomar la decisión, es decir, arranco solo para la actuación? Sí. ¿Cómo fue esa decisión? Digo, porque si bien seguías tu vocación y lo que más te gustaba, había un respaldo económico que pasaba a ser un gran simple interrogación, ¿no? Es que yo nunca me imaginé que pudiera vivir de la actuación plenamente. Mi expectativa cuando yo empecé a hacer teatro era, a estudiar teatro, digamos, era, bueno, tal, hago la carrera de tres años de escuela de teatro, me dedico al teatro propiamente dicho, por las noches y por las tardes trabajaré en el estudio contable hasta el fin de mis días. Eso era lo que yo me imaginaba. Después apareció el cine. Y ahí empezó a ser la cosa como más gradual. Hice una película y dije, opa, mira qué bueno, hice una película. Después hice dos, después hice tres. La primera fue un viaje hacia el mar. Sí, la primera fue justamente con Guillermo Casanova, que fue el director que me acabó de presentar. Y dije, bueno, está, una película, qué bueno. Metí dos, metí tres. Cuando meto la tercera era El baño del papa. Y ahí se abre Brasil. Y entonces también me empiezan a llamar de Brasil y yo digo, uy, mirá qué lindo, me llamaron en Brasil. Voy a trabajar en Brasil por única vez. Esa era mi expectativa. Y me siguieron llamando. Y después me empezaron a llamar y me empezaron a llamar. Y hubo un momento en que yo dije, bueno, parece que esto se transforma en una carrera. Pedía todo el tiempo licencia sin goce de sueldo en el laburo. Hasta que en determinado momento me llaman de Argentina y me ofrecen trabajar con Natalia y ahora iré con Ernesto Alterio en Infancia Clandestina. Y me ofrecen un rol fuerte, lindo, potente. El marido de Natalia, que es uno de los tres personajes mayores que hay en la película. El protagonista es un pibe. Y cuando estoy haciendo Infancia Clandestina en Buenos Aires, que había pedido dos meses de licencia sin goce de sueldo, me llaman de Brasil desde San Pablo. Me llaman una directora que se llama Tata Maral para ofrecerme un rol también protagónico. En una película se llamaba Oji. Y ahí cuando me pasa eso, le digo a mi mujer, por mail o por... Sí, creo que no había WhatsApp. Le digo, mirá, me pasa esto, ¿qué hago? Y mi mujer había empezado a laburar bien, con continuidad, con un salario más o menos decente. Y entonces ya me dijo, y es el momento de largar, pareciera. Y por mail le renuncié al estudio contable, cosa que agradecen hasta hoy, creo. Hasta hoy, claro. Claro, gracias César, porque era... O sea, yo laburaba en un estudio contable chiquito, era yo y mi compañera de trabajo, Alicia. Entonces éramos nada más que nosotros. Cada vez que yo me iba, se sobrecargaba Alicia y se sobrecargaban los propios contadores. Entonces, nada, gracias loco, que te vaya bien en la vida, qué bueno que me renunciaste. Y nos vino bien a todos. Claro que sí. Bueno, hablabas, ¿no? El laburo fijo, la estabilidad. Que capaz que a veces la extrañás, porque más allá, el horario, entrada, salida, me voy. Acá siempre estamos en la búsqueda y con horarios informales que tenemos que... No paramos nunca, ¿no? Pero hay una anécdota preciosa que la liden, seré curioso, en un segmento de Checho Bianchi. Hablando de la plata del teatro, ¿una temporada cobraste 17 pesos? Sí, yo creo que no fue la peor. Lo que pasa es que el número... Sí, el número, claro, te choca mucho. Claro. ¿17? También hubo temporada que no... No era una temporada, era un mes. Claro, también no cobré. O pusiste plata. Claro. No cobrar era bastante normal. Pero ese número, 17 pesos, que era menos que un café, me llamó la atención. No, fue en una... Hubo gastos... Volvimos a hacer una segunda temporada con la misma obra y hubo ciertos gastos inevitables de reposición. O sea, cuando repones, tenés que volver a comprar insumos, tenés que salir a hacer prensa, qué sé yo. Y se gastó parte del dinero que se recaudó. Entonces, cuando nos toca el momento de cobrar, cuando voy a cobrar, me dan 17 pesos. Tremendo. Pero bueno, ya también pagué. Y uno sabe que el teatro... Vos tenés obras que pretenden ser comerciales. Claro. Y ahí es cuando vos esperás que te vaya bien. Y otras obras en las que vos ya sabés que la lógica es que las hacés por el placer. Te podés llenar artísticamente, pero no lo decís. Claro, viste. Que placer o te prestigian, pero que no te van a dar un mango. Como uno lo sabe, no hay que pedirle peras al hormo tampoco, ¿no? Esto es lo que es. De hacer obras por placer, ¿no? Sí. Porque cuando uno va avanzando en una carrera, y sobre todo, además, va ganándose prestigio y en reconocimiento, acabamos de escuchar que te comparan con referentes internacionales. Y bien comparado, ¿no? Uno se pone capaz que más selectivo a la hora de elegir los proyectos, ¿no? Yo no puedo ponernos selectivos. ¿Todavía no podés? No, no puedo. ¿Pero por qué? Y porque si me pongo... Quiero decir, a ver, yo en Uruguay elijo qué hacer y qué no. Pero, por ejemplo, si yo quisiera ser protagonista todo el tiempo, no podría. Porque la cantidad de películas que hay no es insuficiente. Porque hay otros actores, además, que protagonizan películas también de mi edad. Porque muchas veces te encontrás con que una película está protagonizada por un adolescente de 15 años. Entonces, yo tomo roles secundarios. Los roles secundarios me parece que están buenos cuando son secundarios lindos. Ahora hice la teoría de los vidrios rotos, que la protagoniza Martínez Lipak. Y yo hago un secundario. Y me parece muy bien, me parece muy justo. Pero me impide cobrar un caché de protagonistas. En Brasil y en Argentina, si yo me pongo a esperar demasiado qué cosas hacer y qué no, no me llaman. O sea, porque digo, porque no es que te llames. Yo no vivo allá. Si viviera allá, capaz que puedo negociar distinto. Pero yo vivo en Uruguay. O sea, que yo ni me entero de las cosas que están apareciendo por allá. Eventualmente, de lo que me entero, del que me llama. Y no me llaman 36 por año. Me llaman 3, con suerte. Entonces, si descarto, si algo es demasiado espantoso, lo descarto. Pero si descarto todo, me quedo sin nada. La pregunta apuntaba un poco también a esta altura de tu carrera. Cosas que hiciste tal vez hace algunos años, hoy no las harías. Algunas, pero no demasiadas. Alguna cosa sí. Hay un par de películas en Brasil que no volvería a hacer si pudiera elegir. ¿Verdad? Pero por otro lado... ¿Por qué? ¿Porque no te gustó cómo quedó el final? ¿Por el personaje? ¿Por el rol? Porque yo ya sabía que no estaba buena desde el arranque y sin embargo la agarra igual. Es laburo. Claro. Con esa lógica. Me dijo el Pachino una vez, ¿no? Claro, es laburo. Trabajo como actor. Claro, ¿viste? Yo lo que me parece... Hay zonas en las que podés resignar un poco de calidad porque te da continuidad y la continuidad también suma y también es importante. Y hay otras cosas en las que no. Yo ahora, por ejemplo, el año que viene pretendo hacer teatro. Yo en teatro no voy a agarrar cualquier rascada. Ahí sí, no voy a agarrar algo que no me convenza. Si no me convence le voy a decir que no porque ahí puedo decir que no. Porque justamente ahí es mi zona de placer, digamos, ¿no? Es donde sé que no voy a hacer tanta plata pero que voy a disfrutar. Entonces ahí es donde elijo. Pero si me salen, si me llaman de Argentina, si me llaman de Brasil... Hay que ir. Claro. Igual también es cierto que no van a llevar un tipo de afuera para hacer una cosa muy floja. O sea, si llaman a un tipo de afuera es por alguna razón. En general no le he errado demasiado. Hay un par de cosas que no las hubiera hecho, pero en 40 no está mal. ¿Te ofrezco agua o jugo? Un poquito de agua, puede ser. Te digo, César, porque sé que tu sueño a la hora de trabajar en Brasil y todo obviamente era juntar plata para una casa porque siempre estamos con el techo, ¿no? La segura. ¿Te digo? ¿Cómo estás en eso? No, yo tengo un apartamento propio. Ah, está bien. Y una parte del apartamento fue con el mejor calle que cobré alguna vez en mi vida que fue cuando hice la novela Flor del Caribe. Después de eso, nunca más cobré esa guita. ¿Te reconocen en Brasil? No. ¿Después fue fuerte esa...? No, ni el loro. Pero ni el loro porque es un continente. Porque en realidad te involucraste en muchos proyectos muy exitosos. Sí, yo laburé en proyectos exitosos. Pero, por ejemplo, en Flor del Caribe estaba con la barba y todo el árbol. Terminó el último día de rodaje, me afeité. Ya está. Ni mi tía Gregoria me conocía. Pero además no me conocen. Quiero decir, no tengo la continuidad suficiente. No es lo mismo cine que televisión. Yo no tengo televisión hecha en Brasil. Tengo Flor del Caribe y dos cositas más. Y después series para canales más pequeños de cable. Tengo cosas hechas para televisión, pero no masivas. No soy el personaje central de ninguna de ellas. Solo en el tiempo de Flor del Caribe fui un personaje asiduo de la novela. Y después no. Entonces, me reconoce la gente del gremio, ¿viste? Y la gente del medio. Y si voy al festival de Gramado, por ejemplo, me conoce un montón de gente. Porque estuve cinco o seis veces en el festival y qué sé yo. Pero el gran público, no. El gran público, gente que me para por la calle, solo Uruguay. Hay todo un proceso para elaborar un personaje, para construir un personaje. Y llevar todo un proceso también para dejarlo de lado, ese personaje. Cuando se termina el proyecto, el rodaje o la obra. E hiciste personajes muy intensos. En la noche de 12 años. Tremendo. Estabas un personaje duro, muy duro. Esa composición costó desarrollarla. Porque además hay otra cosa que, a quienes la vimos, era tan convincente. Era una cosa tan fuerte. Yo creo que esas cosas son, ¿viste? Uno piensa siempre lo difícil que es y no sé qué. Pero también es cierto que uno no, más allá de lo duro del personaje, no es duro el rodaje, ni la construcción del personaje. Yo no estoy sintiendo efectivamente lo que el tipo siente, ni padeciendo lo que un tipo padece. Yo me acuerdo que, por ejemplo, del que me costaba salir, pero me costaba cinco minutos. Tampoco es que, porque una cosa que tiene que quedar clara es que la actuación no es terapéutica. La actuación, vos no actuás para vos, ni para resolver problemas personales, ni historias personales. Vos actuás para que un público te vea y te vea, y que vea lo que termina siendo un espectáculo de ficción. Entonces, en esa medida vos no te podés meter. Pero yo, por ejemplo, hice una vez de asesino en una obra de teatro que se llamaba Frozen, y confrontaba con la mamá de una de las niñas que había asesinado en la obra. Eso era bastante duro, porque el tipo se terminó, el personaje se terminaba suicidando. Ahí había como una cosa un poquito más de involucrar emociones personales, y te costaba un poquito más salir. Pero después, en general, justamente, ¿por qué sos actor? ¿O cuál es parte del entrenamiento que necesitas para ser actor? Es ese, agarrar y decir, construí un personaje dramático y salí de él inmediatamente. O esa cosa que te agarran y te dicen, bueno, este personaje está sufriendo y de pronto se ríe. Y le decís, bueno, pero yo para poder hacer eso necesito un proceso, porque el personaje cambia. Y te dicen, sí, pero hacelo más corto. Y tenés que poder hacerlo. Y tenés que poder hacerlo. Y tiene que ver con el oficio. Entonces no te podés estar desgañitando de verdad. Tiene que ser verdadero hacia afuera. Hacia vos puede ser una mentira. Te da placer verte. Te da placer verte. O sea, hubo esos personajes que dijiste, pucha, mirá qué bien que estoy. Yo aprendí a verme. Porque sí hay una cosa que es verdad y es que al principio te cuesta. Sobre todo, por ejemplo, te cuesta una cosa que es, yo siento mi voz salir de mi cuerpo y resonar en mi cuerpo. Y cuando la ves afuera grabada, suena un poquito distinto. Es diferente, es tremendo. Es otra cosa. Las primeras veces, hasta que te acostumbras, te cuesta darte cuenta que ese sos vos. Lo mismo con tu expresividad. Vos no te ves, salvo que estés delante de un espejo, no ves tu cara cuando se mueve y cuando habla. Y al principio decía, pa, yo me consideraba re expresivo y soy re duro. Tengo una cara, y está bien, la cara no es platicina. Al principio me costaba más. Ahora aprendí. Pero me gusto, eventualmente me gusto, me doy cuenta que hay cosas que están buenas. A veces me doy cuenta que hay una cosa que hice que no se parece a lo que hago siempre. Y eso me reconforta. Y a veces digo, pa, loco, acá estás bastante mal. No lo digo en voz alta porque hay gente que dice, hay gente que viene y te felicita por la porquería que hiciste. Y bueno, que siga creciendo, que es precioso. También estás en un momento que pasa eso. Yo veo troncoso y digo, bueno, éxito asegurado, ya me va a gustar, ¿no? Como que la gente... Alguna gente piensa eso. Pero es una realidad. Ya vendiste eso y además el exitismo existe, Daniel, de público. Es una realidad. Entonces también la capacidad de un actor de decir, bueno, sí, esto está bueno, pero yo también salí de mi zona de confort y poder jugar por otras canchas porque si no me quedo y soy contundente. A mí me pasó en una obra de teatro que se llamaba Marx en el Soho, que era un monólogo, lo hice el día del estreno. La tenía perfectamente ensayada. Fui en la sala verde y me pasó. Hice la obra de teatro, hice media hora, que empecé, preciosa, media hora. A la media hora quedé en blanco. Quedé en blanco, quedé en blanco, quedé en blanco, quedé en blanco. El personaje no salía del escenario. Se supone que estaba una hora hablando y después se iba. No salía, pero yo salí porque me quedé en blanco, miré al público, le dije, señores, me quedé en blanco, enseguida vuelvo, fui a revisar el guión. Fue pantoso. ¿En serio? Fui a revisar el guión, volví a entrar, empecé a decirlo de vuelta, me volví a quedar, estaba Restucia en la platea y me dice, ¿por qué no traes el libreto? Es lo que voy a hacer. Ya vuelvo, salí de vuelta, volví a entrar con el libreto en la mano. Esperar, ¿estaba en la platea y te dice eso? Sí, claro. Cuando vio que me quedé en blanco, me habló. Entonces entré de vuelta con el libreto, empecé a buscar, estaba Berto Fontana en la platea y me dice, César, ¿querés que te pase letra? Y yo le digo, no, Berto, le reconocí la voz, viste que la voz de Berto Fontana, tiene una voz así, fallecido, pobre hombre. Sala llena, me imagino. Sala llena, sala verde, día del estreno. Y le digo, no, Berto, dejá, busqué la letra, volví a decirla, volví a quedarme, agarré el papel, lo dije todo, le pasé por encima el problema, al pedazo que me daba problemas y cuando seguí de memoria, dejé el papel al costado y seguí hasta el final. El aplauso fue gigante, fue buenísimo el aplauso, nunca me aplaudieron tanto. Y eso tiene que ver con lo que te perdonan. Y te lo perdonan porque sos vos. Otro flaco, te pasa lo mismo y dicen, este flaco vino con la obra medio estrenada. Se levanta y se va la gente. Claro, es un flaco, la trajo sin aprender. Además fuiste honesto además también. Bueno, fui honesto, pero también es un poco lo que decías vos, eso, te perdonan cosas porque saben que, bueno, en general, hacen las cosas bien. No sos chanta, claro.